¡Suscríbete al canal! Y aunque la historia me ha mostrado que debo manejar estos momentos con tranquilidad, reconozco que por lo menos esta noche no conciliaré el sueño. Claramente en el mundo existen infinidad de lugares que albergan momentos memorables e históricos. Hoy es uno de esos momentos y yo soy uno de esos lugares. ¡Suscríbete al canal! Anoche, la tensióncita buena, esa buena que uno ya tiene impregnado en todo su ser, de saber de que al otro día vas a vivir una final. Pero es el no dormir, es el tensionado, es donde el dolor de la pierna pasa a un segundo plano. Usted me dio celo a dormir y de pronto vuelve y cabe, o sea, marica, ¿qué hora es? Todo empezó alrededor de las 2 de la tarde en el barrio Caribe, cuando llegamos resultaron siendo 30.000 tubos, los cuales los teníamos que partir en 3. Entonces yo le dije a los muchachos, vamos a tener una cortadora eléctrica, esto nos vamos a tirar una hora, dos horas, esto es fácil. Resultó que eran las 5, no bajaba el morro, 7 de la noche, seguíamos con el mismo morro, 10 de la noche, se nos dañaron las cortadoras eléctricas y tocó con cegueta. Terminamos a las 3 y 40 de la mañana, teníamos, el bus nos llegaba a las 4 de la mañana porque el ingreso de nosotros era a las 5, entonces nos tocó seguir derecho. Va el cuchillo, va el cuchillo y abre allá. Lo que nos motivaba era saber que esa noche era o era la que por tanto tiempo habíamos anhelado llegar a vivir. Méranselo, empaque el de los parceros que ya no está. No, ya lo vamos a buscar de una. Hágale que esa es la copa de los muchachos. Para la barra Los del Sur, Los Trapos, es la identidad del barrio, del combo, del grupo de los amigos, es el corazón, mejor dicho, de todo, es el alma, la identificación, es la fiesta. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos, vamos! Es la responsabilidad que uno carga encima de no solamente todos los barrios y combo de Medellín, sino de mucha gente caída en Colombia y en el exterior. Somos el corazón de toda la barra, la que pega los trapos y no pide nada, la que arma la fiesta del gallinero, la que sacó bandera del paspal guerrero, somos los de Trapos, somos el corazón de toda la barra. Hijo, ya puedes levantarme. Pero pa, muy bien. El flaco que para la universidad la orden es, ¿no? Usted no puede ir a la universidad. Entonces, ¿cómo me vas a dejar aquí solo? ¿Cómo me vas a lidiar pa? Pero es que mira, eso es enlatar. No, viejo, yo necesito estar arreglado ya. La niña no me puso de la niña. El accidente me ocurre el día 5 de julio, ¿entendés? Dos días antes del partido. Tipo 6 de la mañana me dirijo al trabajo, me pasa un taxi, yo me paro en el freno y caigo. Me llaman a la clínica, discos triviales, dos partidos. Igual que una parte de la tibia. Una de las cosas que a uno le da tristeza es que a uno le relaciona los partidos de Copa Nacional con uno en una cama, ¿entendés? Los preparativos de esta fiesta se extienden a lo largo de mi país. En especial en el Valle de Aburrá, las ansias de gloria contagian a cada uno de mis habitantes. Por tradición, para cada momento importante de mi historia me he vestido de gala. Porque mi gente entiende el valor de estos momentos. Porque son estos momentos los que nos identifican como un pueblo pujante y orgulloso de sí mismo. Y ya la operación no se da hasta el día 11, hasta el lunes siguiente, donde es durísima, todo un éxito, pero igual me colocan plaquetas en la rodilla y 11 tornillos a través de la pierna, que el día 13 me dan de alta. Ya me pueden ir a mi casa a verlo en familia, el partido. Aquí en el Atanasio igual no puedo ir, pero lo hago con mi señora y con mis nietos. En el año 89 vivo en Titiribí, mi pueblo, ¿entendés? Trabajo allá como educador. Ese año siguiendo a Nacional por todas partes, haciendo hasta rifas de televisores y tal, para poder venir al estadio a ver a Nacional. Hace 27 años la burocracia absurda y corrupta me dejó un sentimiento ambiguo de alegría y frustración. Esa noche del 31 de mayo del 89, pude sentir esa alegría de tener la gloria y esa frustración de no poder vivirla en mis venas, de no poder albergarla en mi corazón. Para ya luego estos señores de la confederación acomodar una norma que dice que la Atanasio no reunía ciertos requisitos para jugar una final. Yo digo que nosotros sentimos, los que se llamaba Nacional, una frustración inmensa, ¿entiendes? Ya, hermano, conocido el resultado abajo en Asunción de un 2-0. Es primera vez, primera vez en mi vida que yo dudo de Nacional. ¿Pero usted no podía haber estado así? ¿Que no, que toca? Si me gusta de mal. Ay, toca, por Dios y por la Virgen. Si la vez pasada. La única vez que yo desconfí de Nacional toca. Y ese mismo día me dio la bofetada en la cara, salió el campón de las Libertadores. Hijo de puta, hoy toda mi vida me ha pesado no haber viajado, porque ¿qué momento, hermano, ese? Viajar a Bogotá y ganar, huevón, ¿entendés? Usted no sabe para uno la frustración tan grande. Siempre me pesó, y yo sé que me va a pesar, por muchos años, por muchos años, me lleva a la tumba. Ese es mal recuerdo, porque para mí es un mal recuerdo. ¡Llega aquí ya! ¡La tumba tiene que estar! ¡Viene! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Llega! ¡Llega! ¡Llega la tumba! ¡Llega la tumba! ¡Llega la tumba! ¡La tumba está aquí! ¡Llega la tumba! Mis lágrimas no siempre fueron de alegría. He sido testigo de un sinnúmero de hechos que me han marcado y lastimado para siempre. Ver a la violencia pasearse por mis calles haciéndome perder la esperanza, hasta el punto de creer que no me volvería a recuperar. Eso es algo de lo cual aquí no me gusta referencia, porque es como recordar épocas violentas. Yo era muy chiquito, yo tenía cuatro años. La única referencia que yo tengo es, por ejemplo, mi hermano, que me conta que era una época, un contraste de felicidad, en una época de la ciudad que era muy problemática, porque era en toda la guerra del narcotráfico que vivía la ciudad. Hermano, a mí me tocó con Juan Guillermo venir a un partido nacional y entrando a un hotel, ¿entendés? Nosotros que entramos y ahí mismo suena ¡pam! Pero a lo largo de mi vida, he aprendido el valor de la pujanza y berraquera de mi gente. Esa que heredaron de sus ancestros arrieros, que al lomo de mula trajeron el desarrollo a estas montañas y que me devolvieron las ganas de vivir, la prosperidad y hoy más que nunca, la alegría, la posibilidad de soñar, las ganas de ser feliz. Nacional era un antídoto. El día que jugaba Nacional, ese día no importaba ni se tenía en cuenta la violencia. Igual íbamos y llenábamos. Muy bonito que Nacional saque como el lapsus de felicidad a un pueblo que en ese momento estaba sumergido en pura violencia. Al estadio ingresamos, nos requisaron los trapos y nos dispusimos a pegar todas las cosas, la decoración, las tiras, los trapos. ¡Felio! ¡Felio! Yo cogí a los muchachos y les mostré, somos 30 boletas. ¿Es que no hay boletas ya para nadie? No, hay que yo entrar con todas las boletas. Les dije, muchachos, acá hay 30 boletas, están a 600 mil pesos, hay 18 millones de pesos. Cuatro, tres millones acá. Siga subiendo, siga subiendo. Seis, nueve, doce, quince millones de pesos. Tíquete a Tokio. Japón, papo. Yoko Bama, ahí mismo. Ustedes aquí han y yo me voy. Pero no, era el momento como de sancionarnos un poco de tanto estrés que teníamos encima. Aquí nada, pegamos las tiras de una, ¿ok? ¿Dónde está la cruzada? Yo vamos a pegar la cruzada, como te dije. Esta es la cruzada. Esta es la cruzada. Lo ponemos así. Lo ponemos así. Lo ponemos así. O sea, que ya se ve. Solamente es para el tipo desamarramos y queso. Cuando terminamos, cogí una tula donde se guardan por los tapos de las filiales y lo utilicé de colchón. Otro compañero cogió una tira y la hizo de hamaca. Y nos dormimos como tres horitas, más o menos. Esta pasión es tan grande que usted lo hace hacer cosas que yo digo que ni por una novia usted lo haría. Yo le digo a usted, su novia vive en Argentina, usted se aguanta un viaje de ocho días comiendo mierda para ver la hora y media de volverse el mismo. Usted no lo haría. En cambio, usted por su equipo hace cosas que nunca, por nunca, por nadie va a hacer. Hoy me apropio con orgullo de ese regalo que me dio la vida, un generador de esperanza, alegría e identidad. En mis momentos más difíciles, él ha sacado toda su casta y pasión para convertirse en un referente de ciudad, en un promotor de mi imagen ante el mundo. En pocas palabras, ser su dueña me hace ser feliz. La sicara a la final para mí es la revancha de un momento que yo en el 89 no lo pude vivir en Bogotá. Le pido permiso al Todopoderoso y a la Vicente del Carmen, de que no es un desafío, pero sí es un atrevimiento, de que yo voy a ir al estadio. ¿Por qué vale la pena ese sacrificio físico y psicológico? Porque es ir a la gloria, es ir a vivir la fiesta, es ir a saber de que esa noche somos campeones. Llegar al estadio y encontrarme con los míos y de una vez, abuelo, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucedió? ¿Qué te puedo servir? Abuelo, no, gracias. Mira, entonces una fotico, venía a ver, abuelo. Es un cariño, no di ahora, sino es un cariño recíproco de hace años, ¿entendés? Es un cariño inmenso. ¡Anafíame, búbame! ¡Anafíame! ¡Anafíame! ¡Anafíame, búbame! ¡Anafíame! Música Entro al estadio, esas tribunas ya llenas a esa hora, en un momento me excedo de la parte física y siento dolor y soy trasladado a la enfermería Cruz Roja. Me dejan allá un tiempo mientras me recupero. Música No tengo la menor duda, estoy a punto de presenciar un momento sublime. La ansiedad que me quitó el sueño en los últimos días llega a su fin. El instante es ahora. Todo está listo para esta fiesta. Yo estoy lista esperando la gloria. Música Música A la tribuna en el estado en que estaba no me podía meter. Qué frustración tan grande para mí fue haber terminado en palco. A vivir mi partido solo porque a esa gente es inmune. ¿Entiendes? Me tocó vivir el partido en otro hábitat que no era el mío. Música 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 ¡Arriba! ¡Casi hay golecillo! ¡Gol! 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 Nacional hace el gol, yo solamente sentía al estadio gritar y a todo el mundo abrazarme, y yo no sabía ni qué hacer, ni seguir pegando el trapo. ¡Gol! 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 Olvídese de piernas malas, olvídese de todo. Yo, como si no tuviera muletas, era gol, hijueputa, gol. Gol, campeones, hijueputa, ¿entiendes? Gol, era gol. Y llegó. Está aquí, con la piel erizada y las lágrimas brotando desde lo más profundo de mi alma, me dispongo a recibirla. No es una casualidad, es la recompensa a un grupo de guerreros valientes que con tesón y gallardía lo dieron todo. Son los mejores. Por ellos, por mi pueblo, por los que han de venir, por los que ya no están, por todos. Estoy lista para escribir un capítulo más de mi historia. Salud, amigos. La gloria está aquí. Luis, ¿qué vas a hacer, juez? ¡Terminando, juez! ¡Campiones! 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 ¡Camp Eso es una alegría interior, algo, hermano, yo sí estoy viviendo esto, y para colmo de males, hermano, yo en una tribuna solo. Yo no tuve con quien abrazarme, nada, el abrazo debería apurar a los 10 minutos, marica. Entonces, uno en ese espacio recuerda muchas cosas, hermano, recuerda todos los momentos bellos que uno tuvo para llegar a esto, weón, ¿entendés? Pero también recuerda épocas difíciles, y ahí es donde uno valora la barra. ¡Viva, papá! ¡Es la gente campeón! ¡Una vuelta más! Se acabó el partido, yo me abrazó con los muchachos, es una locura total, es el sueño. Yo, desde que era chiquitico, yo anhelaba ver a Nacional Campo de Copa Libertadores, y ver esto es ya lo más grande que he podido vivir dentro del estadio. Entiendo que con esta noche no se resuelven todos mis problemas, Pero sí ayuda. Ayuda a construir una mejor sociedad donde los grandes retos se elaboran en equipo. Donde la pasión es el motor de la esperanza. Donde el triunfo es concreto. Donde nos convertimos en un pueblo ganador. Por ahora voy a disfrutar y a celebrar con los míos. Altiva y triunfadora. Yo soy Medellín, la ciudad de la gloria. Medellín, la ciudad de la gloria. Medellín, la ciudad de la gloria. Medellín, la ciudad de la gloria.